Ajá, 420 el 420 el occidente, Music Designer Music, Designer Music, el 420 man, reales sentimientos a la mierda Lárgate que no quiero mirarte, y es que la traición me obligó a odiarte, decirte lo que siento ahorita se me hace fácil Mejor pienso esquivarte, porque aunque me hiciste mierda yo no quiero lastimarte, yo no soy farsante, me siento bien timado Y es que la traición me ha llegado, de quien menos he pensado, tenía mis defectos pero hasta mi vida hubiera dado Porque siguieras en mi presente y no te quedarás en mi pasado, ahora el coral estoy enseñando Que no cualquier persona me lo venga engañando, descumpiado andamos, ya no creo en Ramos Rosa Mejor me compro motita y escribo esta rolota, para esas señoritas que traicionan, que te emocionan pero son del mundo Mientras que me hundo sale letra de lo más profundo de mi ser, he dejado de ser el de antes Yo solo quería contemplarte, todas las madrugadas, tenerte en la cama, derrochar pasión Soy el que te odia y a la vez te ama, algo complicado la verdad, con honestidad digo lo que siento Claro me arrepiento, de no haberme fijado a tiempo, de lo mierda de tus sentimientos Yo me hubiera alejado lento, y ahora si que siento bien cabrón, para que negarlo Pero con el tiempo, me sentiré mejor y poco a poco si lo estoy notando Vuelve a mi lado cabrón, hasta para rapear, con personas mentirosas yo no me quiero llevar Aunque a veces duela, tomaré consejos de mi abuela, conmigo van a estar los que de verdad me quieran Nos traiciona, quien menos lo piensa, si es la vida injusta, o son las personas, o tal vez el karma Que no nos perdona, yo por vos si que estuve mal, me estuve zampando buenos tragos de mi escala Y en la zona poniendo pedera, concheros que no eran de adevera, yo solo quería que de veras me quisiera Y ahora no se como hacer, solo quiero borrarte en mi mente, cabrona te quise, te quiero Pero termina ahora, pero termina ahora Bohemio 420, en el occidente, Santanon, moviendo rap music, puro sentimiento Real es sentimiento Real es sentimiento a la mierda Real es sentimiento a la mierda